Les platico que hay una doctora que se llama Carla Unger. Carla es comisionada en el tema del Instituto Nacional de Cancerología, ¿estamos? Y hoy se encuentra Alejandra Almeida Velasco, doctora, que es y forma parte de la cabeza de una alianza y de una iniciativa que se llama All, de todos, all.can en México. Alejandra, ¿qué dice la doctora Carla Unger del cáncer en México? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda? Muchas gracias por la invitación. Te platico, me devuelvo tantito nada más para platicar. La iniciativa Vulcán México es una iniciativa a nivel internacional que empieza el año pasado, en el 2022, a tener funciones aquí en México. Y una de las funciones fue el lanzamiento de una convocatoria para promover la investigación en México en temas de eficiencia con cáncer. Y me detengo aquí tantito nada más para explicar a qué me refiero con eficiencia. Eficiencia en cáncer, que creo que es un gran diferenciador de esta iniciativa que llamamos All Can, tiene que ver con procesos o con atención preventiva. Es decir, no necesariamente es la parte más técnica, más genética del descubrimiento de nuevos medicamentos. A ver, ponnos un ejemplo para entenderlo mejor. Un ejemplo es precisamente el estudio de la doctora Carla Unger. Ella, ¿qué dice? Ok, dice, en el Instituto Nacional de Cancerología, que es en donde elabora, ella empieza a observar que las pacientes con cáncer de mama, en particular, que es la línea de investigación que ella lleva, se tardan mucho tiempo, desde que llegan y tocan en el Instituto Nacional de Cancerología buscando atención médica, hasta que empiezan o ingresan a tener el acceso a la atención médica. Se tardan cinco meses. Entonces, dice ella, o se pregunta. ¿Pero eso puede ser mortal? Pues es mucho tiempo, efectivamente. Entonces, dice, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Entonces, aquí viene un poquito lo que te comentaba de la eficiencia. Entonces, ella propone un estudio que divide en tres fases. En donde en la primera fase va a analizar, con base en historias clínicas y una serie de documentación que se puede obtener del Instituto Nacional de Cancerología, en dónde están esas barreras, en dónde están esos puntos de dolor que están impidiendo que los pacientes, las pacientes en este caso, accedan de manera oportuna a tener atención médica. Una vez que identifique eso, pasa a la segunda fase, que es muy interesante, porque tiene que ver con una disciplina que se conoce como ciencia de la implementación. ¿Y qué significa esto? Ah, pues que además de presentarte los resultados que estoy obteniendo, este análisis que estoy haciendo, voy a congregar a los tomadores de decisiones y a los que tienen que ver con esos procesos dentro del Instituto Nacional de Cancerología. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no sea yo diciéndote, esto encontré y está mal, si me explico como con ese afán de decir y señalar, sino al contrario, decir, esta es la problemática, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Y ella quiere y pretende reducir esos cinco meses a cuánto tiempo? Pues la idea por lo menos sería tres meses, claro que la reducción, pues la verdad es que debería ser inmediato. No, 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 exactamente. Miren, tenemos un caso muy cercano aquí en el programa, en donde ella va a una revisión anual, así de manera sencilla, pues ya me toca mi revisión, bolas en la revisión dicen, espérame tantito, no, 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 estese ahí, porque no me gustó lo que salió en la mastografía, y total, no les hago el cuento largo, muy a tiempo, y empezará pronto, ya tuvo cirugía, ya tuvo todo lo que tienen que tener, y va a empezar pronto su primera quimio. Esa mujer ya se salvó, esa mujer ya salió de este tema, aunque parece que está empezando, pero de que lo detectaron, ahora pasaron, ¿qué? ¿Un mes? ¿Tres semanas? ¿No más? Si a ti te encuentran algo, a ver, señores, ustedes van a la próstata, les encuentran algo, y que los empiezan a atender en cinco meses, no, hombre, pues está, claro que no. Claro que no, pero también tenemos que tomar en consideración el otro factor que mencionas al inicio de la presentación, ahora sí el factor paciente. Ah, es que ese es, ahí. Tengo que sospechar también, ¿no? Claro, es que vamos al meollo del asunto, porque, entonces, ¿por qué uno dice el sistema de salud está saturado, hay una ineficiencia, etcétera? Sí, de acuerdo, pero nosotros como pacientes tampoco ayudamos. Exactamente. Ahora, no ayudamos, si yo me pongo la camiseta de paciente, no ayudamos, pero tampoco sabemos a lo mejor cómo ayudarnos, ¿no? Y eso podría ser incluso también un proceso para mejorar la eficiencia en la atención del cáncer. ¿Cómo comunico mejor? ¿Y cómo haremos eso? Híjole, es una gran pregunta. ¿Cómo comunicamos? Sí, porque ahí les va. Pregunta para todos ustedes, ¿eh? Ustedes tienen una fecha más o menos en mente, de manera, año por año, anualmente, de hacerse su check-up, de hacerse su... Su revisión. Su revisión. La mía es por ahí de febrero. O sea, yo sé que si pasando febrero no fui, me empiezo a picar los ojos yo, ¿no? Decir, ya te pasaste, no te hagas al cuento. Así como febrero tiene que ver con la limpieza de los dientes. O sea, hay un mes en donde yo arranco con médicos, pero no los quiero volver a ver en todo el año. Claro. ¿Tenemos esa estructura? No creo. No, no tenemos esa estructura. No creo. Desafortunadamente me atrevo a decir que también tiene que ver mucho con el nivel sociocultural, socioeconómico en el que nos encontramos, ¿no? Para tanto comprender la información que se nos esté enviando y también como médicos y salubristas tenemos que entender también cómo informar y cómo comunico a las diferentes poblaciones que existen en México. Lo que yo he visto en campo, doctora Almeida, esto es lo que yo como periodista, como gente que observa y como gente que además hay una parte social de ayuda muy importante. Yo veo que una indígena primero va la mastografía que una mujer de ciudad. De verdad, ¿eh? Puede ser, puede ser, porque existen las campañas y todo este tipo de situaciones. Sí, llevan los camiones y las atienden y entonces hacen sus mastografías y se les dan gratis o cuestan 10 pesos, pero van y hay filas, ¿eh? Yo no veo filas en los hospitales privados ni veo filas en ciertos códigos postales. Es totalmente cierto. Sin embargo, también tendríamos que entender qué pasa después de esas mastografías que se hace la persona indígena, es decir, recibe los resultados a tiempo. Bueno, lo que yo he visto en ciertas unidades móviles de determinadas personas que ponen esas unidades móviles, sí. Sí, yo creo que hay muchos que sí. Habrá otros que no, ¿eh? Habrá otros que no y luego ahí entramos otra vez en esta disyuntiva porque aquellos que no están recibiendo el resultado o que a lo mejor están recibiendo un resultado erróneo, eso también puede ser grave, que me digan que no lo tengo y sí lo tengo y yo ya me olvidé de volverme a revisar. Son muchas ecuaciones. Es muy complejo porque también falta el factor el médico de atención primaria. No, y vámonos a la población de médicos que atienden cáncer en México. Es muy reducida. Para la cantidad de gente con cáncer. Exactamente. Ahora, desde mi postura que yo tengo que ver más con una postura más poblacional de salud global, yo diría que, pues sí, efectivamente hay mucha población, hay muy pocos oncólogos, la mayoría están concentrados también en las grandes ciudades que ese es otro de los grandes problemas, pero la tecnología nos tendría que venir a ayudar a mejorar este acceso a la salud, a que aunque tengamos solo un oncólogo, ese oncólogo puede ayudarnos a revisar al que está en Chihuahua, o al que está en otro lado. Tenemos que buscar otro tipo de estrategias. Eso es eficiencia también. ¿Cómo ayudo con lo poquito que tengo a mejorar mi atención médica? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos muchos médicos que están saliendo agresados, médicos de primera atención. ¿Qué está pasando con estos médicos? ¿Realmente nos están dentro de la escuela capacitando correctamente para que atendamos y sospechemos de pacientes también? ¿Y que una vez que sospechamos, sabemos a dónde dirigirlos? Mira, lo que me gusta, doctora Almeida, y lo comparto con ustedes, es que el granito de arena está, digamos, está como la doctora Almeida, como Carla Unger, como doctoras y doctores y unidades móviles, checando la diabetes, el cáncer, hipertensión. Es una locura, llevando a las comunidades, a los lugares más difíciles o a los más fáciles centros de atención para que justamente podamos vivir y vivir mejor. El granito está puesto. Ya nos queda a nosotros también, pues muévanse, tampoco es que los van a ir a su casa con grúas, a sacarlos, a que se hagan el check-up. No, no, pues tampoco podemos eso. Entren a www.allall-can.org. Entren y vean todo lo que se está haciendo para que tú tengas menos gastos en el tema del cáncer, para que tengas probabilidad de que el diagnóstico sea en menos tiempo, y etcétera, que pueda haber más efectividad a la hora de una enfermedad como esta. Esa efectividad que no tuvo mi abuela, porque no existía. Hoy la nieta en este micrófono lo está dando a conocer.